En este lugar y disfrutar lo que la naturaleza nos brinda y sentir ese placer porque cuando uno nace y vive y convive con esta cultura, con esta historia, con esta tradición con esta vivencia es algo que nunca se olvida yo vengo de una familia que generación en generación se ha dedicado a elaborar pisco mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo mi tatarabuelo solo que hoy en día estamos más expuestos a lo que es la actitud académica con los valores lo que el Estado quiere es que uno reúne la bebida y subir su nivel de ella en el consumo Ingeniero, las mejores uvas de donde salen? La quieran o no quieran para las personas que tenemos cuidado para las personas que estudiamos y que tenemos mucho cauto tengo que expresar que las mejores uvas del Valle de Ica se encuentran en la parte donde yo estoy ubicado en este momento por la delta formada por el río Ica en la parte este del Distrito de Santiago recordemos que Ica maneja dos tipos de pendientes de norte a sur formado por el río Ica y otra pendiente formada de este a oeste formado por el río Tingue si nos detenemos un poquito a estudiar y enfocarnos enfocarnos nos vamos a dar cuenta de la realidad que estoy expresando de aquí es donde salen las mejores uvas de las cuales se elaboran los mejores piscos de aquí ahora actualmente es el lugar donde se saca la uva para exportar a otros países como es a Chile donde se exporta nuestro pisco hoy en día estamos benditos Santiago es muy grande en esta naturaleza de tener estas tierras a beneficio de las personas que nos dedicamos a la agricultura para poder obtener buenos rendimientos en vides y lograr nuestro pisco que tanto nos gusta de esta manera el ingeniero Lengua nos manifiesta ese amor, cariño que le tiene a estas hermosas uvas que salen del Distrito de Santiago y llegan a su bodega en el Distrito de los Aquijas a expresar lo mejor y el arte de poder consumir un buen producto hecho desde casa lo que quiero indicar es que estamos 12 de febrero imagínense y la uva ya está óptima para su cosecha óptima por la posición en que están ubicadas las tierras y por su textura recordemos que Ica tiene el tercer mejor clima agrícola del mundo según la FAO somos tierras, áreas secas pocas disponibles de agua son los ricos en potasio de esa manera se obtiene gran dulzura en nuestro producto Ica hoy en día su agricultura es muy renovable es muy evolutiva recuerde que Ica era un lugar que se sembraba mucho maíz payara, godón hoy en día las fábricas textileras no existen en Ica comenzamos con el esparro el esparro no existe en Ica hoy en día lo que abunda hoy en día en Ica es el cultivo de la vid tanto en el factor vitivinícola y en el factor vitícola recordemos que nuestros productos en el aspecto fenotípico y genotípico son de muy buena calidad bien estas fueron las palabras del ingeniero lengua quien nos da más detalle esta inspección técnica que él realiza cada cierto tiempo y sobre todo en fecha de cosecha aquí en el distrito de Santiago muchas gracias ingeniero muchísimas gracias a usted gracias